Ya todo esto los europeos reconocen que la decisión de Rusia supone un fracaso de los mecanismos diplomáticos contenidos tanto en el cuarteto de Normandía como en el pacto de Minsk y dicen que la diplomacia ahora está entre Rusia y los Estados Unidos. Y Carolina Chimoy nos acompaña ahora mismo desde Washington. Carolina, saludos. Y bueno, la Casa Blanca movió durante la madrugada a todo su personal diplomático de Kiev a Polonia y aún no sabemos si van a tener lugar esos encuentros entre Biden y Putin y Blinken y Blavrov. ¿Por parte de Estados Unidos todavía hay espacio para la diplomacia? Saludos, Jenny. Bueno, en la reunión de emergencia ayer de las Naciones Unidas quedó claro que la ventana de la diplomacia realmente ahora es mucho más estrecha que lo fue hace unos días. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la señora Greenfield, dijo que con esto Rusia claramente había violado la soberanía y la integridad de Ucrania y claro, violado también los derechos internacionales. Y a lo largo del día de hoy se esperan más sanciones por parte de Estados Unidos y por parte de los aliados, el presidente Biden publicó un decreto que prohíbe cualquier interacción financiera con las dos regiones separatistas ucranianas y la Casa Blanca también anunció nuevas sanciones para hoy martes. Vamos a estar muy atentos de eso. Además, sabemos que Zelensky, el presidente de Ucrania, habló por teléfono con Biden ayer en la noche y exigió que tanto Estados Unidos como los aliados impongan sanciones severas, las sanciones severas que vienen anunciando hace días contra Moscú. Está claro que las próximas horas y los días que vienen serán críticos y realmente que el riesgo de un conflicto mayor es bastante real, si bien la ventana diplomática aún no se ha cerrado del todo. Y a todo esto que lo hacías mención, bueno, Estados Unidos ya había asumido, anunciado las primeras sanciones que algunos observadores calificaron, sin embargo, como cosméticas. Y aquí la pregunta, ¿cuál lejos estaría dispuesta entonces en la Casa Blanca a castigar a Putin y a su gobierno por este despliegue militar ruso en Ucrania? Lo veremos a lo largo del día, Jenny. La gran pregunta es, ¿a partir de qué momento van a definir estas tropas rusas en los territorios separatistas como una invasión? Claro estaba, y lo vimos también durante la conferencia de prensa con el canciller Scholz y el presidente Biden hace una semana, que ellos dos, sobre todo la parte estadounidense, definió invasión desde el momento en que los tanques empiecen a rodar en territorio ucraniano. Es eso lo que ya estamos viendo. Sin embargo, hasta ahora, y eso es lo que esperamos que pase a lo largo del día, nadie ha dicho que esto es una invasión clara y vamos a imponer las severas sanciones con las que venimos amenazando desde hace días. Lo vamos a ver a lo largo del día. Sabemos que Alemania ya ha reaccionado con el gasoducto Nord Stream 2, como lo acaba de contar Úrsula también. Y si es que vienen sanciones por parte de Estados Unidos, suponemos que serán básicamente sanciones económicas y financieras, es decir, exprimir todavía lo que se pueda del camino diplomático para no pensar en un conflicto aún mayor. Carolina Achimoy, muchas gracias.